El tipo de partido, difícil, porque sabemos cómo plantean los partidos de los equipos de Bielsa y cómo juega Uruguay, tiene una cultura futbolística que todos conocemos, pero nosotros tenemos que imponer nuestro juego, al final esa es la idea, lo que queremos, imponer nuestro juego, después habrá unos matices donde ellos tienen su fortaleza, intentaremos que no las tengan este partido, pero bueno, de eso se trata el fútbol. Bueno, Leo está bien, viene bien, incluso creo que más allá de que jugó un partido en los últimos 25 días, viene entrenando con normalidad y así que está en condiciones y está bien.